Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Y estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue mil años con otros mil más Son suficientes Y siempre es para amar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándome, sabes que sigo esperándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día Estoy aquí Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche 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 por el día Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por el día Estoy aquí, queriéndote, ahogándome un pie por la cara mía esta noche 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 por la cara m Gracias por ver el video.